Por lo tanto, el proceso para ocultar las siguientes listas de TikTok es bastante fácil y simple y es similar para dispositivos Android e iOS. Así que simplemente ve y abre tu aplicación TikTok aquí vamos y asegúrate de que hayas iniciado sesión con tu cuenta. Y una vez que haya iniciado sesión, simplemente vaya y toque este icono de perfil en la esquina inferior derecha. Esto abriría tu perfil. Ahora, para ocultar la siguiente lista en TikTok, simplemente vaya y toque estas tres líneas en la esquina superior derecha. Ahora ve y toca configuración y privacidad dentro de aquí en la parte superior puedes ver privacidad. Toca privacidad. Dentro de la privacidad, debe desplazarse hacia abajo y aquí, en las interacciones, puede ver la siguiente lista. Así que ahora es todo el mundo, pero simplemente ve y toca este. Y ahora aquí tienes una segunda opción que dice que solo yo elijo si mostrar públicamente tu siguiente lista si seleccionas solo yo, otros usuarios solo verán amigos mutuos. Entonces, si seleccionas solo yo, nadie podrá ver la siguiente lista. Así que espero que al hacerlo puedas ocultar la siguiente lista de TikTok. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias. Adiós.